hola qué tal yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y hoy os traigo un vídeo un poquito mezcla va a ser un vídeo de punto de cruz y un vídeo de punto diamante todos los productos que os voy a enseñar los he recibido de la casa ni un homie por aquí arriba os estoy poniendo el enlace ya sabéis que ni un homie tiene la verdad que tiene muchísima muchísima variedad tiene punto diamante tiene punto de cruz tiene bueno pues herramientas para el punto de cruz bastidores y los agujas herramientas para el punto diamante tiene también algo de puzles bueno echarlo un vistazo a la página porque tiene un montón de cosas y vamos a empezar con el punto de cruz la verdad que del punto de cruz os traigo varios que os traigo nuevos kits de la niña con el perrito os traigo otros kits impresos que yo no los había visto y luego en los cct y luego os traigo un kit impreso de joy sunday bueno vamos a empezar por los kits de la niña con el perrito mirad el primero que he recibido es esta preciosidad con la niña aquí en el campo la verdad es que voy a abrirlo para sacaros las fotos a mí tanto me gusta mirar mirar qué foto tan bonita bueno pues la niña yo quiero pensar que es puede ser otoño más bien yo creo que sí por el color de las hojas de los árboles o primavera bueno más bien yo creo que es otoño que se ha ido al campo a mí en otoño me encanta hacer rutas por el campo porque me encanta y me encanta hacer lo que hace bueno pues lo que hace la niña está sentarse en el campo cerrar los ojos y respirar el aire puro y oír todos esos sonidos de los campos los pájaros si hay algún insecto me encanta y esas nubes que me recuerdan a cuando yo era pequeña que jugaba con mi hermana bueno pues que las nubes tenían formas y pues jugamos a eso mira eso se parece a un oso la otra se parece a un avión no habéis jugado vosotros a eso y bueno pues en esta ocasión va con su perrito lleva ahí un bolsito que yo me imagino que ahí lleva la merienda y bueno la ardillita que él los acompaña a todos los sitios y vamos a ver el gráfico bueno no tiene el chino no más mira por si no nos enteramos bien de las instrucciones dos papeles de estos instrucciones y vamos a ver el gráfico qué tal se ve bueno a ver por el gráfico trae un total mira de 39 colores y bueno pues éste se hace toda cruz completa no tiene pero creo que lo estoy viendo bien no tiene punto lineal y bueno mirar aquí está la niña que creo que se ve bastante bien mirar el perrito la mochila las piernas con los zapatos la ardillita y bueno lo que es todo eso todo el campo donde la niña está está sentada y cuáles son los colores bueno mirar ya os digo yo que el chino se ha tenido que confundir sí o sí porque en esta ocasión me mandan dos kits de estos con el pompón agujas y enhebrador y ahora sí que sí vamos a ver los hilos bueno pues nos traen esta bolsita con estos churritos que tanto me gustan que ya sabéis que estos son hilos extras porque no 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 cogen en el organizador general y bueno aquí tenemos mirar estos tres colores y la verdad que trae un colorido súper bonito pero súper bonito amarillos naranja marrones unos marrones muy 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 otoñales mirar que azul le llama que este hilo la verdad que tiene un brillo que me encanta mirar mirar que entre verdes mirar que verdes más bonito marrones más azules y estos dos que traen tan poquito pues son eso el color carne para bordar la niña la piel de la niña y bueno pues estos son los colores que trae todo esto y ahora lo voy a retirar por aquí y ahora vamos a ver la tela no sé si cogerá a ver bueno mira esta es la parte esta parte la parte de arriba del cielo que la verdad que prácticamente aquí no hay confeti y luego bueno podemos encontrar algo de un poquito de más confeti por aquí abajo porque son las hierbecitas y el pasto de las montañas y bueno mirar se ve perfectamente la niña aquí tenemos la ardillita y aquí tenemos el perrito y bueno ya sabéis que este tipo de kit hasta que no se gordan no sabemos cómo va a quedar a ver yo sé que el cielo va a quedar bien que las arboledas está también que el pasto también y bueno lo que más respeto me suele dar a mí en estos kits bueno pues sobre todo es la niña la expresión de la niña los ojos la boca eso es lo que más respeto me suelen dar a mí en estos kits pero sí que es verdad que como digo muchas veces ya he visto algunos bordados y la verdad que quedan muy muy bien bueno voy a recoger este y pasamos a por otro de la niña que os tengo preparado y otro de la niña que también me gustó muchísimo es esta preciosidad bueno pues en este caso la niña yo quiero pensar que está en su casa como en su casa tiene bueno pues tiene muchas plantas y tiene árboles frutales y bueno pues es la época de recoger la fruta de sus árboles y en esta ocasión bueno pues la niña está cogiendo manzanas y como han trabajado tanto tanto el perrito que está aquí como la ardillita que todavía sigue trabajando pobrecita y la niña pues han dicho vamos a tomarnos un descansito y vamos a probar cómo están estas manzanas tan rojas y con tan buena pinta la verdad es que me hace mucha gracia me encanta me encantan estos diseños de la niña con el perrito me encantan vamos a ver se me ha olvidado deciros que estos proyectos miden todo lo mismo unos 50 por unos 70 centímetros os pongo la foto para que la veáis bien y vamos a ver el gráfico bueno esta vez consta de más colores tiene un total de 46 colores y todo a cruz completa ya sabéis que como es una ida 11 este tipo de proyectos pues se borda a tres hebras bueno mirar el árbol con las manzanas se distingue súper bien mirar la ardillita fenomenal pues me llama mucho la atención que mirar el alrededor de la ardilla en otro kit lo tienen en color negro y aquí está en en color en color más clarito mirar veis y yo creo que con la niña va a pasar lo mismo y con el perrito mirar pues este tiene muy buena pinta de que creo que va a quedar muy muy bien mirar la niña se distingue fenomenal y bueno lo que es el resto de la escena me gusta la verdad es que me gusta mucho me frena un poquito la expresión de la cara de la niña mirar mirar la expresión esa ahí me frena un poco no sé ya veremos a ver pero lo que es el resto del proyecto me gusta la verdad es que me gusta mucho lo que es en sí bueno pues todo el campo con las manzanas el árbol el árbol y bueno no sé ya veremos a ver cuando lo bordemos vamos a ver los colores a ver los colores son preciosos mirar nos vienen bueno como en todo otro otro kit de estos para bordarlo y dos churritos extra en verde mirar que verdes más bonitos y bueno mirar la verdad es que trae unos colores preciosos pero preciosos mirar mirar qué tonalidades más bonitas por ahí estos y luego estas tonalidades mirar mirar los azules mirar estos verdes estos rojos el naranja que bonitos son y bueno aquí tenemos, mirad que amarillos mirad que tonalidad de amarillos y naranjas y mirad por aquí, rojos marrones, otro amarillo la verdad es que tiene un colorido precioso y la tela bueno, este ya os digo que este sí que tiene muchísimo más confeti mirad, la tela para ser una Ida 11 es rígida pero no es tanto como en otras ocasiones y veis, este sí este tiene más cambio de color pero, y sí, tiene más confeti pero la verdad que se ve muy muy bien mirad como se ajusta el símbolo al cuadradito y bueno os lo voy poniendo así mirad, aquí está la niña sentada aquí está el efecto de las manzanas bueno, esto ya sabéis que según se va abordando van saliendo las figuras voy a recoger este y os enseño el resto estos son los dos que os traía de la niña con el perrito que tanto me gustan ahora mismo vuelvo y otro que que me ha llegado que me parece súper súper gracioso es muy a ver yo diría que es de invierno bueno, mirad os voy a enseñar cuál es mirad qué cosa más mona yo pensaba que este iba a ser en AIDA 14 y resulta ser que que no es en AIDA 14 es en AIDA 11 y mirad veis porque lo he visto cuando lo he sacado de la de la bolsa donde venían todos los proyectos la verdad es que todavía no lo he visto y voy a abrirlo con vosotras madre mía qué ruido hace esto bueno mirad mirad qué cosa tan mona estos cuatro muñequitos de nieve cada uno con una expresión súper dulce y me encanta qué bonito es me parece una monería y bueno mirad este es el gráfico que el gráfico a ver vamos a ver es lo mismo que nos vamos a encontrar con la tela y tiene un total de 22 colores y por lo que yo estoy viendo aquí no tiene punto lineal no tiene nada de punto lineal así es que como vamos a ver la expresión de las de las caras pues mirad veis que este si tiene punto lineal veis todos los bracitos los ojitos cerrados la nariz los gorritos pues pues no sé pues qué decepción ¿no? pues esto de que no haya traído punto lineal la verdad es que no me gusta mucho porque tenemos dos opciones o bordarlo sin el punto lineal pero sin el punto lineal ya os digo que no que no nos va a decir nada o con la foto más o menos inventarnos el punto lineal pero vamos que que muy mal muy mal por parte de no por parte de la casa New Homie porque la casa New Homie no tiene la culpa pero sí tiene la culpa el fabricante de de este proyecto la verdad bueno os voy a enseñar los hilos y la tela pero ya os digo que no me ha gustado nada 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 que no haya traído punto lineal porque el punto lineal define define este proyecto bueno mirar nos trae este pedazo de churrito porque se supone que hay que bordar todo el fondo de este color y a ver los colores son muy bonitos mirar qué colores tan bonitos trae mirar los rojos de los de los gorritos de los muñecos de nieve mirar veis pero claro no sé yo sin el punto lineal sinceramente no no lo veo no lo veo os voy a decir la verdad y bueno pues este sería la tela impresa se ajusta el símbolo al cuadradito se ajusta súper bien además se ven muy muy bien los cuadraditos pero ya os digo no trae punto lineal a mí esto sin punto lineal os soy sincera a mí no me gusta no me gusta porque no no nos va a decir nada no va a quedar nada de definido así es que bueno para que sepáis que este proyecto es así ¿vale? vamos a por otro proyecto en AIDA 11 mirar el siguiente proyecto la foto es súper súper malísima y tenía muchísimas ganas de que me de que me llegara porque es como un estilo así sampler bueno se supone que cada celdita corresponde a un mes del año y bueno por las fotos que ponía en la web la verdad es que era muy bonito y vamos a ver qué es lo que trae este proyecto bueno vamos a ver el gráfico con los colores bueno mirad bueno y esto ¿qué es? uff esto madre mía esto no va a quedar nada de bien mirad se supone o yo quería suponer que bueno pues que la tela venía en blanco ¿veis? los fondos blancos y bueno pues había que bordar pues como todos los samples las figuritas pero es que aquí aquí no no dice nada de eso madre mía si es que encima aquí no se ve absolutamente nada bueno por aquí los barquitos vamos que habría que bordar el fondo de la tela no sé yo esto no lo veo bien bueno mirad trae un total de 32 colores y es que a ver yo creo que esto está así porque han cogido una foto de no sé dónde la han tenido que coger y la habrán pasado con su programa punto de cruz y han pasado el fondo lo han pasado todo así es que bueno pues a ver si os soy sincera no este gráfico no 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 lo veo tampoco los colores son preciosos eso sí mirad mirad qué colores más bonitos traen bueno mirad este nos trae un kit todavía más completo con un huesito un enhebrador un pompón un descosedor y unas agujitas y luego los colores que traen son muy muy bonitos mirad claro esto será los tres churritos para abordar el fondo y luego son todos estos colores los que traen la verdad es que los colores son preciosos qué pena mirad mirad qué colores tan bonitos mirad qué marrones verdes azules qué bonitos son no me digáis que no y mirad por aquí tenemos por eso más verdes rojos mirad aquí hay muchísimo negro azules tostados la verdad la verdad que tiene unos colores el proyecto tiene unos colores preciosos pero qué pena pues eso que venga que venga así sinceramente y bueno os voy a enseñar la tela mirad la tela es esta mirad veis habría que bordar el fondo y yo no sé si bordando el fondo se podría apreciar algo de de cómo es esto que esto es una especie de sample no sé eso sí el simbolito se adapta súper súper bien al al cuadradito bueno pues recojo este y os enseño el último kit de punto de cruz que ese no falla nunca y el siguiente kit la verdad es que se lo vi a una chica por instagram que lo estaba abordando y me encantó me encantó me encantó a ver lo que es este estilo no es mi estilo pero es que es tan peculiar que qué bonito es bueno mirad no me voy a demorar más se trata de este kit bueno ya sabéis que de este tipo así de de rosquitas las hay de flores y hay un montón de ellas yo no soy de este estilo así de rosquitas de flores y de esas cosas pero sí que tengo que reconocer que esta es súper original y yo no sé lo que tiene pero todo lo relacionado con el mar el color azul es que me vuelve loca y bueno este ya lo había visto yo en la web el kit y me llamaba la atención y yo os digo que un día por instagram vi que una chica lo estaba haciendo qué bonito le estaba quedando vamos ya os digo si la foto es bonita el resultado es espectacular es que es precioso mirad hay un montón de conchas de caracolas todo es de mar todo y es que me encanta me encanta mirad el proyecto no es nada pequeño mide 44 por 44 y es de la marca joy sunday es en impreso y ya sabéis esta marca sí que no esta marca sí que no falla vamos a sacarlo de aquí de la bolsita para verlo con vosotras es que estas bolsitas de verdad que poco me gustan ahora bueno lo primero que vamos a ver es el gráfico eso sí este este kit no está diseñado para las personas que le gustan o no le gusta nada el punto lineal porque tiene punto lineal como digo siempre para aburrir pero bueno también como digo siempre a mí no me importa al revés hasta es que me gusta mirad tiene un total de 34 colores que no está mal y se hace todo mirad cruz completa a dos hebras trae para hacer nudo francés de un color y para hacer punto lineal de cinco colores y bueno pues el gráfico es este mirad aquí está son seis folios de los cuales cuatro son completos y tres pues son así estos trocitos mirad se ve súper bien ya sabéis que Joy Sunday trabaja así en estilo de papel fotográfico y este es el resto la verdad es que se ve fenomenal fenomenal el gráfico el punto lineal es que se ve muy 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 bien sí señor bueno pues este es el gráfico y vamos a ver los colores guau qué bonitos son oh qué bonitos son me encantan uff qué colorido más bonito mirad trae unos tonos claro muy marrones bueno trae también verdes la verdad es que trae una combinación de colores que creo que es muy 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 bonita mirad mirad qué verde naranja mirad mirad estos tostados y mirad esto así como estilo así rositas salmones para las caracolas la verdad es que tiene que quedar precioso bueno aquí nos trae bueno este es un anexo que es porque no cogían el organizador general y ahí tenéis las dos agujitas y la telita no está nada de mal mirad mirad qué bien se ve me encanta me encanta qué bonito es pero vamos el punto lineal todo alrededor madre mía aquí vamos me voy a me voy a cansar de punto lineal mirad se adecua muy bien el símbolo al cuadrito mirad veis qué bien se ve se adecua fenomenal y la verdad es que no le veo que tenga así confeti porque aunque tiene ya os he dicho mucho punto lineal pero luego tiene grandes grupos de color entonces yo creo que este se va a hacer muy muy bien qué bonito es me ha encantado me ha encantado bueno y también me ha llegado unos huesitos para para embobinar los hilos creo que es un paquete de 120 huesitos estos son mirad semi traslúcidos y la verdad que bueno esto siempre viene fenomenal fenomenal hasta aquí ha llegado la parte del vídeo de punto de cruz y bueno vamos a pasar al punto diamante que os invito que os quedéis porque seguro que os va a gustar porque hay un poquito de todo mirad lo primero que quería enseñaros mirad qué libreta tan bonita y tan colorida yo cuando la vi es una trapa sueño cuando la vi digo bueno esto esta libreta es estupenda bueno pues eso para redactar nuestros sueños y en mi ocasión bueno pues mis sueños cuáles son todos los bordados que quiero hacer que quiero empezar que bueno pues todo eso ya sabéis que yo tengo una libreta así rosa muy bonita pero cuando acabe esa pues seguro que esta está para bordar para escribir en ella todos esos sueños que que tengo que quiero hacer bueno ya la libreta viene así a ver que la saco de aquí mirad trae bueno lo primero os voy a enseñar la libreta por dentro las hojas son así como un color vainilla y mirad se abre súper bien perfectamente podemos escribir fenomenal que eso es lo que más me gusta que mirad que se abre muy 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 bien y bueno el diseño es así nos viene el kit de inicio como siempre y vamos a ver los colores son todos estos súper brillantes mirad rosas turquesas verde mirad dorado malva rojo mirad estas últimas este rojo y este azul son un pelín más grandes que esta veis el tamaño madre mía que bonita va a quedar esta libreta con todos estos colores tan bonitos bueno vamos a por más cositas otra cosita que me ha llegado que me parece una auténtica monería ya sabéis que a mí eso de los llaveros de puntos diamantes me súper encanta y bueno pues sacar un modelo que me llamó mucho la atención bueno mirad ha venido así vamos a abrirlo porque así os enseño qué modelo es me parece bueno pues eso un modelo que que ya anda mucho a la estación del año en el que estamos y bueno mirad bueno mirad en esta ocasión nos trae el kit de inicio me gusta mucho porque trae la silicona el lápiz y la bandejita pero nos traen estas bolsitas zip que vienen súper bien porque las bolsas en las que vienen los diamantes algunas de ellas una vez que se abren no se pueden cerrar entonces tenemos que buscarnos algún tipo de almacenamiento y al traernos estas bolsitas pues podemos utilizarlas bueno pues eso para para poner las piedrecitas ahí y mirad mirad de qué llaveritos os estoy hablando es que son una auténtica monería mirad son unos pajaritos no me digáis que no son una monada trae ese modelo este otro os lo voy a ir poniendo aquí así para que los vayáis viendo mirad este que parece una especie de pavo real y este otro como podéis ver bueno pues van a traer piedritas especiales es mirar de bueno pues de un plástico bastante gruesecito y tanto por delante como por detrás tendremos que ponerle las piedrecitas simplemente levantamos una mirad un plastiquito que lleva y pega fenomenal nos trae las las cadenitas estas 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 con sus las cuatro más cadenitas con sus cuatro mosquetones veis y las piedrecitas pues mirad a ver vamos a abrirla vamos a abrirla trae varias varias piedras así más especiales vamos a ver las especiales primero que vienen en unas bolsas de estas zip mirad estas rojas que grandes y que bonitas estas más pequeñitas estas en forma de así como de gota a ver mirad que bonitas son que azul atornasolado estas son como también como mirad un naranja así atornasolado súper bonito vamos a ver mirad estas también en forma de gota atornasolada pero como color malva estas en color rosa bueno nos traen unos ojos claro es que los pajaritos tienen ojos mirad estas que bonitas chulas y por último estas anda mira si tan alargadas y tan grandes no las había visto nunca que azul más bonito yo creo que por eso también me han gustado tanto los pájaros por las tonalidades de azules y mirad ay va que pequeñitos son no había visto yo nunca mirad son redonditas pero a ver es que mirad pero son como atornasoladas son como brillantes guau que chulas son es que a ver si se puede apreciar en la cámara mirad lo veis guau que bonita todas 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 son mirad en la malva en la que más podéis verlo a través de la cámara vaya que bonitos son estos llaveros la verdad que son muy bonitos bueno pues os traigo otro modelo de llaveros súper divertido y el siguiente kit de llaveritos mirad viene así vamos a abrirlo este kit es súper 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 simpático sobre todo sé que a los niños les puede encantar mirad a ver yo el mío Javier todavía no lo ha visto pero cuando lo vea ya sé lo que me va a decir me va a decir mamá ese lo hago yo seguro bueno lo primero de todo mirad viene como en el anterior las cadenitas con los mosquetones viene el kit de inicio uy que aquí se ha chuchado un poquillo las siliconas vamos a sacarla nada esto es porque venía yo creo que demasiado justo en el paquete y se nos ha chuchado un poquito pero no pasa nada mirad está perfectamente vamos a ir con esto nos sobra bueno pues eso el kit de inicio con la bandejita y la silicona y bueno y el bolígrafo básico que vamos con este bolígrafo podemos perfectamente hacer todos nuestros kits no necesitamos nada más y vamos a ver mirad mirad qué cosas más simpáticas son zapatillas además estas zapatillas así tipo tobilleras se llevan muchísimo de hecho mi hijo el mayor tiene tiene una y ya me he dado cuenta cuando lo he llevado al instituto que todos van con las mismas zapatillas mirad qué simpáticas son como los anteriores de plástico para poner tanto por delante como por detrás y luego trae esto es como no sé como no sé una mano no sé como si fuera no sé si será un guante de estos de béisbol que yo creo que tiene toda la pinta porque son zapatillas y luego mirad y las gorras que traen dos y veis las dos son iguales y yo creo que sí que es eso es a ver que no lo pongo a ver lo pongo aquí en el centro para que lo veáis mejor veis son dos gorras con dos zapatillas la verdad que es que me parece súper simpático este kit y los colores bueno pues mirad traen unos colores súper chulos mirad traen esos estos que son así como brillantes la verdad que están muy bien cortados y luego mirad de estos son la primera vez que los veo porque acaban es que es súper curioso acaban como en punta y parecen como eso como unas tachuelas así en punta la verdad que son muy bonitos estos son redondos mirad en rojo transparente estos ya son más grandes malvas estas son rojas muy grandes pero mirad que anchitas son estas mirad mirad que bonitas estas gotas estas también y en color azul la verdad que son me parece que es un kit de llaveros muy 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 bonito y vamos a por otra cosita ya no son llaveros y otra cosita que me llegó que la verdad es que yo ya tengo una y he pedido otra porque me porque me gustó mucho y mirad son estas cajitas bueno ellos lo venden como como un estuche pero es que me parece muy muy práctico y además pues bueno si lo podemos decorar nosotras pues mejor tenéis un montón de modelos con con muchísimos colores diferentes la verdad es que a mí este el anterior creo que también que pedía así un estilo del dibujo así de cachemir y creo que que este le hacía juego con el anterior me parecen muy prácticas tanto para guardar herramientas de punto de cruz como para guardar herramientas de punto diamante mirad qué bonito es que me encanta el colorido que trae y dentro bueno mirad vamos a levantar un poquito para que veáis que pega muy 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 bien mirad a ver pega fenomenal y mirad ambos trae dos apartados que están separados entre sí lo que pasa es que como aquí traen el mismo el mismo plástico protector mirad veis están separados entre sí la verdad que eso está fenomenal y dentro bueno pues nos vienen las piedrecitas para poder hacerlo nos trae el kit básico y estas son las piedrecitas que trae vamos a abrirlas por aquí y vamos a ver qué colores tan bonitos trae mirad 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 qué chulas así como en forma de estrella azul es turquesa transparente así como entre dorado y transparente estas lo que pasa es que son más pequeñas mirad tenemos esas y tenemos estas que son parecidas pero un tamaño más pequeño luego están estas que son súper 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 pequeñitas rosas azules y amarillas la verdad que trae un colorido bien alegre no me digáis que no y pues esta es una cajita pues eso para llevar herramientas la podemos utilizar como estuche si algún niño o alguna niña le apetece puede hacerlo prepararlo con sus piedritas y llevarlo al cole claro que sí vamos a por lo siguiente y lo siguiente son estas bolsas reutilizables pero que nosotras mismas podemos decorar con eso con punto diamante estas bolsas no este mismo modelo ya las he sacado saqué anteriormente también otras con otro modelo y la verdad es que me gustaron muchísimo 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 mirar en esta ocasión es un modelo de dos aquí igual que las otras bueno pues 2021 que son reutilizables y mirar este es un modelo que me parece súper bonito y súper pues eso súper amoroso creo que de este si no es igual es uno muy más parecido hay un kit también de punto de cruz y es que me pareció tan tan bonito el diseño y bueno mirad la verdad que no está nada de mal y bueno pues la podemos utilizar para la compra o podemos hacerla y ponerle los diamantes y para en lugar de envolverlo en un papel de regalo metemos el regalo dentro de la bolsa y así bueno pues dos regalos en uno la bolsita que es súper bonita más lo que metamos dentro o bueno pues eso para llevar nuestros kits de punto de cruz nuestros kits de punto diamante en fin tiene un montón de utilidades y en el paquete viene esa y viene esta que son muy muy parecidas y van a juego no me digáis mirar mirar qué monas son las dos a mí me encantan y bueno solo pega la parte mirar veis esta parte de la rueda no pega pero la parte donde tenemos que poner las piedritas pega súper bien la verdad es que a mí me gustan mucho bueno vamos a ver los colores que trae mirar en esta ocasión el kit básico nos trae estas bolsitas que a mí me gustan la verdad que son muy muy socorridas y bueno mirar las piedritas que traen estas dos bolsas traen piedritas normales que podemos encontrar en cualquier kit de hacer cuadros y alguna piedrita especial mirar trae negro mirar qué color coral tan precioso un rojo verde amarillo blanco naranja uff qué colores y veis esta sería así un poquito la más especial que es en tonos malvas y es que tiene un colorido no me digáis que no un colorido bien bonito y ya sí que sí nos falta un kit para hacer un cuadro de punto diamante vamos a por él y aquí tengo un kit de punto diamante vamos a abrirlo y vamos a verlo bueno deciros que este es uno de esos kits del que estoy haciendo así un poquito de colección bueno y me vaya a decir y de cuál porque lleva varias colecciones bueno pues es uno de estos de de tipo pizarra y bueno pues en esta ocasión son unos cactus que sabéis que a mí me encantan y y creo que puede hacer juego con alguno más que tengo así pues eso de cactus me parece que la definición es muy 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 buena la verdad es que es muy sencillito no tiene así mucho detalle porque trae tres macetitas con cactus dos de ellos tienen hasta una flor las letras y poco más mirar mide 30 por 40 y ahí tenéis una a ver vamos a retirar ahora una pequeña fotito de bueno pues de cómo es el proyecto y tiene un total mirar de 18 colores la verdad es que tiene una una tela bastante rígida que a mí eso me gusta y gruesa y bueno pues ya sabéis que estos pegan a las mil maravillas pegan muy 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 bien nos trae la bandejita con la silicona y el lápiz y luego los colores a ver vamos a abrirlos para que los veáis bien 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 mirad hemos dicho que trae 18 colores pues mirad aquí está aquí está el 1 y aquí está a ver el 1 y aquí está el 18 bueno pues vamos a verlo todo y aquí suelto me viene el número 6 porque probablemente el 6 sea el del fondo y bueno pues no como necesitamos más 6 pues lo han me lo han puesto aparte porque mirad del número 6 hay 3 ¿veis? vamos a ver los colores mirad el rosa que será bueno pues eso yo creo que también algo de rosa tiene las macetas malva estos tonos este es gris este es un verde un estilo color carne rosita claro este es negro esto es un verde oscuro marrón mirad que verde más bonito otro verde marrón que será para las macetas esto es azul marino que yo creo que se intercala con el negro para el fondo mirad más verde otro malva mirad que rosa más bonito este sí que es de las flores y bueno pues estas tonalidades así entre marrones y grises serán para las macetas y blanco para las letras y bueno este vídeo sí que es un vídeo de esos larguitos pero es que os tenía un montón de cosas que enseñar espero que os haya gustado que hayáis estado un ratito entretenidas que espero veros en mi próximo vídeo que bordéis mucho 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 que pongáis también muchas muchas piedrecitas pero lo más importante es que seáis muy muy felices adiós que sea un ratito un ratito que sea un ratito